En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación y lo que vamos a ver es la interfaz comparator en java. Esta interfaz nos servirá para comparar instancias con el objetivo de ordenar una colección y antes de continuar si no habéis visto el vídeo anterior del curso os recomiendo que lo veáis ya que se introdujo el concepto de comparador en java y lo hicimos implementando una interfaz muy similar que era la comparable. Esta interfaz nos permitía asociar un comparador a un objeto mientras que ahora a través de esta interfaz podemos asociar más de una forma distinta de comparar los objetos ya que no vamos a modificar directamente la clase original. Y bien, tanto la interfaz comparator como la interfaz comparable que vimos en el vídeo anterior, ambas se utilizan para comparar objetos. No obstante, la interfaz que vamos a ver ahora, comparator, nos ofrece una mayor flexibilidad ya que tal y como habíamos visto hasta ahora, al implementar la interfaz comparable lo que hacíamos era asociar a un objeto un comparador a través del método compareTo. Entonces estábamos limitando la forma de comparar ese objeto a través de ese método. Sin embargo, con la interfaz comparator podemos definir múltiples criterios a la hora de comparar ese objeto e incluso, como veremos en el siguiente vídeo, nos permite incluso comparar objetos de distintas clases. Y además, algo importante es que no estamos modificando la clase original. Lo que haremos será crear una clase adicional que será la que implementa esta interfaz comparator. Entonces, a partir de aquí, si implementamos esta interfaz, nos obligará a implementar el método abstracto compare, que recibirá dos instancias para que sean comparadas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una clase alumno por edad comparator que implementa la interfaz comparator alumno. Aquí seguimos trabajando sobre la clase alumno que os recuerdo que tenía tres atributos. Una string para el nombre, una string para el nia y un entero para la edad. Entonces, tendríamos esos tres atributos para poder trabajar con este comparador a la hora de ordenar una colección de alumnos. Entonces, en este primer ejemplo, vamos a crear un comparator que me compare por edad. Esto me permitirá ordenar de menor a mayor edad y, en el caso de que tengan la misma edad, ordenará de forma alfabética. Este ejemplo es exactamente el mismo que vimos en el vídeo anterior. Sin embargo, ahora está aplicado a una clase adicional, que es alumno por edad comparator. Esta clase la podré utilizar a través de un método short para que me ordene en base a esta condición. Entonces, insisto en lo que he dicho antes. Si no entendéis bien qué hace este método y cómo hace esa comparación, id al vídeo anterior porque allí se explica con detalle el funcionamiento de este comparador. Entonces, aquí básicamente, como digo, lo que hace es comparar por edad y, si tienen la misma edad, como esto me devuelve un cero, ya compara por edad por edad. Sin embargo, si la edad está distinta, directamente ya me devuelve ese valor de comparación. Y bajo tendríamos otra clase que ahora lo que hace es comparar en base al NIA. Entonces, como el NIA es una string, aquí simplemente hacemos un return del compare to de esas dos strings. Entonces, me ordenará, por orden alfabético, en base al NIA del alumno. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos dos clases. Cada una de ellas me compara en base a un criterio. La primera me compara en base a la edad y, si la edad coincide, luego ya por nombre y el de abajo me ordena por NIA. Entonces, estas clases las podríamos utilizar para ordenar colecciones formadas por alumnos. Vayamos a la siguiente diapositiva para que podáis ver un ejemplo. Y aquí tendríamos un main con un array list de alumnos, donde añadimos cuatro alumnos. En primer lugar está el nombre, luego el NIA y finalmente la edad. Entonces, aquí podríamos utilizar el método collections.short indicándole esa colección que queremos ordenar y, a continuación, deberíamos indicar una instancia que implemente la interfaz comparator. Entonces, en este caso estamos creando una instancia de la clase alumno por edad comparator, de modo que el array list de alumnos se ordenará en base al criterio de esta clase, que lo que hacía era ordenar por edad y, si tiene la misma edad, luego por nombre. Por lo tanto, cuando hagamos este println de la array list de alumnos, estarán ordenados en base al criterio de esta clase, que lo que hacía, como digo, es ordenar por edad. Y luego abajo tendríamos algo muy similar, pero ahora en este caso estamos ordenando en base a una instancia de la clase alumno por NIA comparator, que de nuevo implementa la interfaz comparator, pero en este caso tiene en cuenta el NIA a la hora de ordenar. Entonces, después de ordenar, si volvemos a mostrar el array list de alumnos, veremos que están ordenados en base al NIA. Y bien, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello, iremos al editor, donde tenemos tanto la clase alumno por edad comparator, como la clase alumno por NIA comparator. Entonces, añadimos estos cuatro alumnos. En primer lugar, ordenamos por edad y luego por NIA. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, en primer lugar los tenemos ordenados por edad. Esto lo hemos conseguido a través de este método de aquí. En primer lugar tenemos a Tim de 19 años, luego Tom de 20, luego John de 21 y finalmente Pep de 25. Y bajo los tendríamos ordenados por NIA. Como podéis comprobar, en primer lugar tenemos a Tom. Tom tiene el NIA 111A. Luego tenemos a Pep, que tiene el NIA 222A. Luego Tim, que tiene 333A de NIA. Y finalmente John, cuyo NIA es 444A. Por lo tanto, como podéis comprobar, está ordenándolos de forma correcta. Entonces, lo bueno del comparator es que podríamos crear todas las clases que necesitemos a la hora de comparar esos alumnos. Podríamos tener otra clase que menos ordenen en primer lugar por NIA y luego por edad. O incluso si tuviéramos otros atributos, como por ejemplo, el grupo al que pertenece al alumno, se podrían ordenar incluso por grupo o por nivel en el que están estudiando o por asignatura. Entonces, la flexibilidad que nos ofrece es enorme porque no estamos limitados a un único comparador. Y ya para terminar vamos a ver este mismo ejemplo, pero aplicado sin crear ni siquiera estas clases. Entonces, vamos a volver de nuevo a la presentación y aquí tendríamos dos métodos que hacen exactamente lo mismo, pero en este caso no necesitan crear esa clase. Directamente dentro del propio método estamos implementando la interfaz. Esto es muy similar a cuando lo vimos con iteradores. Podríamos crear la clase que implementa el iterador o directamente implementar el iterador dentro del método. Entonces, aquí recibimos una arraylist de alumnos y a través del método short debemos pasarle una instancia de un objeto que implemente la interfaz comparator. Entonces, directamente podemos hacer un new comparator alumno creando la instancia y luego entre llaves implementándola. Entonces, aquí nos obligará a que implementemos el método abstracto de la interfaz comparator, que en este caso es el método compare. Y aquí incluso lo he implementado de una forma distinta para que podáis ver distintas formas de hacerlo. Mientras que antes utilizábamos el método integer.compare, que también lo explicamos con detalle en el último vídeo, aquí lo que hacemos es comparar una edad con la otra. Este método realmente me debe devolver un hetero que me determinará el orden de estas dos instancias. Entonces, si la edad en a1 es mayor que la edad en a2, devolvemos un número positivo, indicando que a1 va después. Mientras que si la edad de la instancia a1 es menor que la edad a2, me devuelve un menos 1, indicando que a1 irá antes en el orden de estas dos instancias. Sin embargo, si no es ni mayor ni es menor, es porque son iguales, que sería el caso en el cual se ejecutaría el último return. Aquí realmente, cuando tienen la misma edad, lo que hace es comparar los dos nombres a través del método compareTo de la clase string. Estamos comparando la string que hace referencia al nombre del alumno a1 con la string que hace referencia al alumno a2. Entonces, al final me devolverá un entero. Si tuvieran el mismo nombre, pues me devolvería un cero. De lo contrario, devolvería un valor numérico que me serviría para ordenarlos de forma alfabética en el caso de que tengan la misma edad. Y bajo tendríamos una implementación muy similar, pero en este caso ordenando los alumnos por NIA. Entonces, tenemos el mismo método que teníamos antes, utilizando dos instancias de dos alumnos y devolviendo el resultado del método compareTo de la clase string en el cual se comparan los NIAs de los dos alumnos. Entonces, aquí de nuevo no hace falta crear una clase adicional, simplemente lo que hacemos es implementarla dentro del propio método. Y ya para terminar, pues vamos a ver que realmente esto también funciona. Para ello, volveremos al editor. Y aquí abajo tendríamos esos dos métodos, ordenar alumnos por edad y ordenar alumnos por NIA. Entonces, simplemente aquí, en vez de hacer el collection shorts, invocaremos al método ordenar alumnos por edad y aquí ordenar alumnos por NIA. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que de nuevo funciona de forma correcta. Primero los ordena por edad, de menor a mayor edad, y luego ya por NIA. En primer lugar está Tom, que el NIA empieza por 1, luego Pep, que el NIA empieza por 2, etc. E incluso aquí, si por ejemplo quisiéramos ordenar los de mayor a menor edad, simplemente deberíamos cambiar el método ordenar alumnos por edad. Si aquí, por ejemplo, cambiamos el mayor que por un menor que y el menor por un mayor, estamos consiguiendo invertir ese orden. Si lo ejecutamos de nuevo, al utilizar ordenar alumnos por edad, en primer lugar me aparece el de mayor edad y el último el de menor edad, 25, 21, 20 y 19. Entonces, como habéis podido comprobar, esta interfaz nos permite una mayor flexibilidad a la hora de ordenar colecciones, ya que no nos limita únicamente a una forma de ordenarlo. En el vídeo anterior, como visteis, lo que hacíamos era directamente implementar la interfaz compareable alumno. Entonces, quedaba asociado a ese alumno un comparador a través del método compare2. Aunque bueno, dependrá del tipo de situación, que puede que nos interese más utilizar una metodología u otra. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo ampliaremos todavía más esta interfaz compare editor para que veamos un ejemplo de ordenación donde tenemos objetos de distintas clases. Pero bueno, eso ya, como digo, en el siguiente vídeo.